Hace unos días atrás se conoció la historia del bachiller Lindbergh Huachaya del municipio de Patacamaya, que ante los altos costos de los tractores y el difícil acceso a estas maquinarias, decidió fabricar su propio tractor agrícola a partir de partes recicladas y la optimización de un motor estacionario, con la finalidad de ayudar a sus padres en los trabajos del campo. Esta innovación ha llamado la atención del Banco de Desarrollo Productivo, quienes con un olfato de negocios y avizorando el impacto que ocasionará sobre todo en las áreas rurales del país, decidieron apoyar al joven estudiante, con financiamiento no reembolsable en el perfeccionamiento del tractor, la inscripción de la propiedad intelectual del tractor en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, CENAPI, y gestionar una beca para que Lindbergh pueda estudiar la carrera de mecatrónica en alguna universidad del Departamento de la Paz. Como el único banco de desarrollo del país, apoyamos iniciativas que promueven el desarrollo productivo de los productores y emprendedores, especialmente aquellas que sustituyen importaciones. Apoyaremos a Lindbergh con los diversos servicios no financieros que oferta el banco, como mejorar su tractor y una vez que se tenga un prototipo avanzado, le apoyaremos a construir su modelo de negocio a través de nuestro espacio de mentoría, para finalmente financiar su emprendimiento y pueda cumplir sus sueños de seguir construyendo más tractores y otra maquinaria para mejorar la productividad de otros productores de patacamaya. Con este tipo de apoyos, de seguro continuaremos escuchando más innovaciones de este joven emprendedor, quien ahora planea estudiar la carrera de mecatrónica, para adquirir más conocimientos y nuevas perspectivas para desarrollar herramientas tecnológicas para el trabajo del campo. Felicidad Liber, vas a ser bachiller ya, ya, ¿cuándo es tu acto de graduación, Liber? La graduación va a ser el 11, pero a mí lo que más me preocupa todavía en los estudios, quiero seguir teniendo más conocimiento, porque no quiero que el tractor solo se quede ahí, quiero programarlo, quiero que el tractor se trabaje solo, sin ninguna persona. Liber, a ver, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué carrera quisieras estudiar? Yo quiero estudiar la carrera de mecatrónica. Atención universidad, ministerio de educación. Quisiera que me colabore con alguna beca o algo para seguir mis estudios. Claro, Liber, a eso vamos. Atención ministerio de educación, atención por favor a empresas, atención a universidades. Liber Guachaya está en Patacamaya, mira lo que está pidiendo después de lo que ha hecho, que le den la posibilidad de una beca para seguir estudiando mecatrónica, él quiere seguir con esto. Imagínate, tienes un genio en potencia, si no lo apoyamos ahorita, ¿qué tal? ¿Ah? ¿Qué se va a pagar? Así de sencillo, Liber. Liber, te mandamos un abrazo, que esta entrevista llega donde tiene que llegar, profesor.